El área metropolitana quedó acéfala luego que quien fungía como director, Andrés Arturo Fernández, renunciara al cargo ya que tendría aspiraciones en la próxima contienda electoral. Andrés Arturo Fernández en su cuenta de Twitter escribió Finalizo un ciclo y una etapa importante en mi vida y en mi carrera profesional como director del área metropolitana de Valledupar. La renuncia la hizo luego que realizara la rendición de cuentas Vigencia 2021 y agradeció a la Junta Directiva por la oportunidad, al alcalde de Valledupar, Melo Castro, y aseguró que se va de la entidad con la satisfacción del deber cumplido. Es de anotar que Fernández fue elegido presidente de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia. Andrés Arturo ostentó cargos públicos como el secretario de Ambiente del Cesar, es candidato a la Alcaldía de Valledupar y es candidato a la Cámara de Representantes. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.